En Haití, las autoridades ya preparan las honras púnebres para el presidente Juvenil Moïse. Sin embargo, a ocho días de su asesinato no se han registrado expresiones públicas de duelo. En este momento el gobierno tiene dos prioridades. La primera es mantener las investigaciones hasta que el presidente de la república, su esposa, sus hijos, sus amigos y la nación tenga justicia. La segunda es hacer todo lo posible para honrar la memoria del presidente con la organización de un funeral. Haití anunció un comité para organizar el funeral del presidente asesinado Juvenil Moïse. Las expresiones públicas de duelo en la nación caribeña no se han hecho notar tras el asesinato de su presidente. La inquietud y temor de los ciudadanos es latenta y permanece en las calles, que estuvieron desiertas dos días tras el crimen y fueron poco a poco recuperando la normalidad. Hay quienes lamentan su muerte, mientras que hay otros, como es el caso de un hombre haitiano, que se muestra impasible ante el suceso. No tiene ningún efecto sobre mí, porque estoy acostumbrado a este tipo de situaciones. Todo el mundo en el país se ha arrepentido de huir aquí. No me importa. En los últimos meses varios sectores pidieron la renuncia de Moïse, los sindicatos, la oposición, el sector empresarial, numerosos colectivos profesionales y de la sociedad civil. Desde el verano de 2018, las protestas contra Moïse interrumpieron actividad económica en Puerto Príncipe por semanas enteras en diferentes etapas, pero tras su muerte se mantiene el silencio en las calles.